Continuamos recorriendo las calles de León, Guanajuato, muchachos, estamos en la mera esquina de Taxco y Nuevo Vallarta, en la mera zona de La Piel, muchachos, vamos a visitar de nuevo esta tienda que se llama Indomables Boots, esta tienda me gusta venir porque te atienden de lujo, estos muchachos tienen el don de atención, me encanta esta tienda y es por eso que lo recomiendo. Jóvenes, buenos días, buenos días, bienvenidos, gracias, muchachos, preséntate por favor, mi nombre es Francisco Arturo y él es mi compa, que tal, yo soy Leal Luna, muy conocido como el pariente viejo mes, y a ti, nos hablo como Paco, Pancho, muy bien, muchas gracias Paco, nosotros somos los especialistas aquí de Sombrero y Tejana, ustedes son especialistas del Sombrero y Tejana, muy bien, muchas gracias, pues ahora sí, vamos a empezar, qué es, lo que venden, a cómo lo venden y de qué color lo venden. Primero agradecerle a mi compa Luis por permitirnos mostrarles a todos mis compas de todo el mundo, este, lo que manejamos, lo que tenemos para ofrecerles, nosotros manejamos lo que es la marca Thompson, es una marca 100% mexicana, este, de excelente prestigio. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora sí que pues vamos, aquí tenemos un poco de todo, de lo más fino, se lo dejamos para ustedes. Muy bien, muchas gracias, por favor Paco, dinos qué vale y por qué vale eso. Ok, empezamos, este es un sombrero calidad 5000X, este es hecho a máquina. Ok, ahí donde están las X, ahí está, verdad? Ah, las X vienen a la parte de acá. Ok, ok, ok. Ah, no, y para usar o agarrar estos sombreros siempre tienes que usar guantes, verdad? Sí, sí. Para que se vaya por calidad. Para que no se vayan a ensuciar la grasa. Ok. Igual aquí cuenta todo con su talla, ya sea en americano y mexicano. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si las personas te quieren hacer un pedido y si están en otro país. Hacemos envíos sin problemas a cualquier parte del mundo, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, a cualquier parte. Muy bien, antes de que se me olvide. Ajá. Si alguien se quiere comunicar contigo, Paco, ¿qué número de teléfono tienes? Bueno, mi número personal donde los puedo atender es al 477-729-1632. ¿Y si vas a contestar? Claro que si, no, aquí lo tengo siempre listo. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, Elias, gracias, regálanos tu número de teléfono. ¿Qué tal, parintones? Mi número de teléfono es el 477-124-0375. ¿Listos para atenderlos? Muy bien, aquí, en esta área, en León, Guanajuato, ¿tienen otra tienda? No, somos los únicos autorizados aquí en León, Guanajuato. Aquí, autorizados, bien. Por favor, ya nos dijiste, esta 5000X vale 2,500. Así es. Sombrero. Ajá, sombrero. Ok. ¿Y este qué es? Este es un sombrero, es un modelo Johnson, este es un sombrero 100X fino, este es un trabajo 100% hecho a mano. Ah, entonces, esta es 5000 y esta es... 100X, este es fino. Ok. Pero la diferencia es que este es un trabajo hecho a máquina, aunque sean más X, este es un trabajo hecho a máquina, este es un trabajo 100% hecho a mano. Ok, muy bien. Este tiene un acabado que es laqueado para que, inclusive, si te fijas, la diferencia del brillo. Sí, deje de acerco aquí para sacarle los detalles. Se ve como, inclusive, se aprecia un poco como amarillito, que es la parte de la laca. Huesito, huesito. Ah, como huesito. Muy bien, como dentina, como un dientito. Ok. Este es un sombrero de grado 1, inclusive, por eso se... Ah, se ven por grados. Por grados. A ver, muéstranos qué es un grado. Entonces, en la cámara se alcanza a apreciar como lo que es el material. El bordecillo ahí. Y en la parte de esta, ¿no? Ok. Este es grado 1. Grado 1. Y este es grado... Cero. Cero. Si te fijas, no se alcanza a ver absolutamente nada del tejido. Ok, bien. ¿Estos de qué material están hechos, Paco? Todo es hecho con papel arroz. Este es papel arroz. Así es. Hecho a máquina, hecho a mano. Ajá. Ok. Como este es un sombrero que el estilo se le llama Johnson, es como el que usa mi compa, el fantasma. Ah, como el de la canción. Así es. Ah, ¿cómo va la canción, Paco? Pues, me dice la del bélico. A ver. Sí, soy bélico, que por qué manejo tantas camionetas. Ah, eso. Hasta acá. La búsqueda de un sombrero, 100X del año. A nivel de la mejor. Ah, sí. Inclusive, nosotros tuvimos la oportunidad de regalarles un sombrero. Aquí a... Aquí soy unas botas de los frutos. Se llama Alexander García. Ah, sí. Así es. Así se llama el fantasma. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Pues, a ver si... Pues, no canto, pero a ver si me pongo uno yo. Bien. Bien, esta... ¿Qué diferencia hay entre esta, esta y esa? Mira, este es un sombrero. Esta es una calidad 10,000X. Es algo de lo mejor que podemos ofrecerle. 10,000X. Este sí es a mano, a diferencia de este. Ok. Este es completamente desecho a mano. Ah. Este, como es algo de lo más fino, lleva su tafilete en pura vestuza. A ver, Paco, Paco, Paco. Otra vez. Esa palabra, yo nunca la había escuchado. La de tafilete. Despacito, más fuerte. ¿Tafilete? ¿Con la T? Con la T. Tafilete. Tafilete. Ok. Este, este viene siendo este cintito. Ah, sí, digamos que sí. Es el forro que cubre al sombrero para que sea más cómodo y también pues retiene lo que es el sudor. Ok. Esta es en avestruz original. En avestruz. Órale. Inclusive, pues igual puede llevar, cualquiera. Tenemos las opciones de ofrecerles las toquillas en piel de cocodrilo, piel de avestruz. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero, oye, ¿y el tafilete también me lo cambiarías? No, ese es únicamente en avestruz. Siempre va en avestruz. Ah, ok. Nada más la línea esta. Esta nada más va así. Oye. Ok. Paco, la neta, ya, 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 exagerando ya. La quiero de elefante, la toquilla se llama. Sí, de la parte de arriba, sí. Toquilla. La quiero de elefante. Sin problema. Bisonte. El también. Búfalo. También. ¿Qué animal, hasta qué animales sí puedes meterles? Pues lo que sea legal, mi papá. Ok. ¿Qué no es legal? Lo que es la caguama, el oso hormiguero, este... Iguana. Iguana. Eso no está... Y el cocodrilo mexicano, eso no es permitido. Ok, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que nos aclaras. Bien, seguimos por acá, Dina. La otra cosa que le podemos ofrecer en este sombrero, ya de esta calidad, es lo que es su herraje en chapeado. O sea, puede traer el herraje chapeado en 14 quilates. Ese, se lo puedes mandar hacer. Oye, Paco, pero yo no quiero que diga este, dice Tombstone Imperial, quiero que diga Luis Ángel. Pues vemos, a ver si se puede hacer, claro que sí, como no. Se lo puedes hacer, pero lo quiero en oro de 14. 18 si quieres. Anda, con diamantes. Todo se puede. Todo se puede. Contigo todo se puede. Muy bien. Inclusive también, en la parte de aquí adentro se le puede poner una leyenda. Este, por ejemplo, no sé, especialmente y en nombre de la persona. Ok. O sea, que va a portar el sombrero. Ah, ok. Ah, este sombrero es para o pertenece a o es propiedad de un regalo de para él. La fecha en que se fabrica también. Ok. Oye, ¿cómo, cómo, cómo? Ustedes, ustedes lo fabrican. O sea, aquí en León está la fábrica. La fábrica está en San Pancho. En San Francisco del Rincón. ¿Qué te parece, mi Luis? Si para la próxima que hagamos un video lo hagamos en la fábrica. Me puedes. Para mostrarte desde cómo se teje un sombrero a mano, cómo se mete a la máquina, mi compa Luis. Pero va a ser un poquito largo, no importa. No importa, mi compa Luis. Para que acá los parientones vean cómo se fabrican sus sombreros y sus tejanas. Muy bien, pues te digo que el siguiente video, ese video se va a llamar Así se hacen los mejores sombreros de México. León, Guanajuato. ¿Te parece bien? En la fábrica las hemónicas. Muy bien, muchas gracias. Elías, ¿tú qué es lo que vienes? ¿Cuál es la especialidad tuya? ¿Cómo está la cosa? Mi compañero Papel explicó algo de los sombreros. Yo les voy a explicar algo de las tejanas. De las tejanas. Ok. Miren, acá las tejanas, a diferencia del sombrero, las tejanas son de, perdón, los sombreros son de papel arroz. A diferencia de las tejanas, son de pelo de los animales. Ok, de los roedores se puede decir. Acá tenemos algo de lo más básico que viene siendo una tejana de lana boliviana. Lana boliviana. Lana boliviana fusionada con pelo de conejo. Esa es una fusión que se hace. Ajá, es una fusión pues de lo más básico que tenemos aquí. Todas las tejanas llevan la misma horma o yo la quiero horma roba vaca, la quiero roba... Se cambian las hormas pues. Si usted me dice, ¿sabes qué? Quiero una tejana de lana pero que traiga esta horma se la... Me la hacen. La quiero de tal color. Sin problema, viejo. La quiero de tal animal. También sin problema. ¿De qué animales sí se hace una tejana? Puede ser de lana, conejo, castor, nutria y lo más fino, lo más fino que viene siendo la chinchilla. ¿Qué es una chinchilla? La chinchilla, déjensela nuestro, es un roedor. Muy bien, antes de que nos enseñe, ¿cuánto me cuesta esta tejana ya? Ajá. ¿Cuánto me cuesta esta tejana? Esta tejana tiene un valor de $2,800 pesos. Pues si vale lo mismo que un sombrero. Lo que pasa que es de la más básica en tejana. Ah, ok. Entonces aquí es bueno, bonito y barato. Traigo una tejana. Aquí las tejanas también se miden por X. Sí, exactamente. También por X se van midiendo. Esa que me estás vendiendo $2,800, ¿cuántas X son? Esta ya lo que viene siendo se mide por 20X. 20X. Exacto. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Paco, ¿qué es una chinchilla? Es de este roedorcito. Es como una rata. Parecida, sí, mire. Ah. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, sí. Ah, mira, es como una rata, pero tiene cola de... ¿De qué será? ¿De qué le ves? De chango. No, güey. Todo como de ardilla, ¿no? De ardilla. De ardilla y las orejitas también. Ajá. Ok, entonces ya me quedó claro porque hay esa chinchilla. Y yo digo, pues, chinche, digo yo, ah, pues, es que yo no sé, pues, yo no sé y me gustaría... Estamos para informarles a todos. Ok, gracias. Muy bien. $2,800, la tejana. La tejana. ¿Y este sombrero? Este le queda en $12,500. $12,500. Se me olvidó mencionar. No, pues mejor me compro una tejana y ando tirando rostro. Pues ahora sí que... Pues es que ya es un trabajo muchísimo. A gusto del cliente, ¿verdad? Para toda la cartera. Está hecho a mano, pero yo quiero ir a ver si es cierto, loco. Yo quiero ir ver dónde lo hacen, cómo lo hacen, cuál es el proceso y todo eso. Nos vamos a la fábrica para el próximo video. Nosotros nos vamos y para que vean cómo, desde cómo se hace una tejana y cómo la terminan sus acabados y todo. Otra pregunta. La vez más, quiero mayoreo. Ah, ok. Mayoreo. Ahí mi compa Paco les explica un poco. O sea, ahorita estamos manejando lo que es precio unitario, o sea, de una sola pieza. Este, ya si quieren, o sea, un mayoreo que es a partir de tres piezas, como somos distribuidores, lo pueden manejar a partir de tres piezas. Y usted escoge lo que sea, o sea, no tiene que agarrar exactamente, o sea, las tres de Castor para respetar el precio. Puede tomar una Castor, un sombrero más económico y uno más fino. Y ya le estamos dando, pues, el precio ahora sí que de mayoreo. O si se juntan los carnales. ¿Qué, carnal? Compramos una cada uno y ahí hacemos la clanza. Hacemos la machaca, claro. Ok, entonces ya ahí entra el mayoreo. Bien. Estamos con la de dos mil. Ochocientos. ¿Y de ahí cuál sigue, Elia? De acá sigue lo que viene siendo esta chingonería, miren. Esta viene siendo una de pelo de conejo. Esa es pelo de conejo. Pero, ¿cómo se distingue? O sea, yo, enséñanos a distinguir. ¿Tú qué eres el especialista? En donde se distingue también es en la textura y por las X. Ah, ok, ok, ok. Por la textura que la mil, Luis, para que vea la textura. No, sí, 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 sí. De acá se siente lo fino y de acá también. Sí, miren. Ah, sí. Acá la volteamos y esta viene siendo ya una 50X. 50X. De pelo de conejo. Pero ya no la quiero así, la quiero de avestruz. Se le cambia el tapilete igual que el 10,000X. Se le puede poner de avestruz en color negro, café, coñac. Ok. Bien. ¿Este me cuesta? Este tiene un valor de 5,000 pesos. De 5,000 pesos. Tejana. Una tejana. ¿Esta horma cómo se llama? Es la horma Malboro. Malboro. La clásica. La clásica. Esta. De acá brincamos de este lado. Toca esta textura. Sí, no sé. Para que la aprecien. No, sí, sí. Es una textura diferente. Esta viene siendo pelo de castor. Esto viene siendo castor. Castor. ¿Ah, por dentro? De ahí, ¿cuántas X? Esta ya brinca a 100X en pelo de castor. Nada más el forro. Claro. Nada más el forro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Tomston. Tomston. Claro que sí. Muy bien. Y acá brincamos a lo que viene siendo otra de pelo de castor. Este es en color en especial, mire. Ya sé por qué usan guante. Ajá. Para no... Para no mancharla. Para no ensuciarla, ¿verdad? Para no estarla lavando. De hecho, este tiene... Este es Prestige. ¿Cómo sé que es una Prestige? ¿Cómo, qué? Aquí adentro, mire. Ah, ok. De hecho, aquí ya vienen... Ah, ok. Lo de Bieber, que significa, pues, castor. Castor. Ah, ok. Ah, mira, el forro, forro, forro. Ah, está bien bonito, eh. Pues, algún día voy a usar un sombrero, viejo. La neta, pues, yo ando en bicicleta nomás. Ok. Esta lo que viene siendo... Mire, esta la... En colores básicos, negro y café, tienen un valor de 8,000 pesos. Café y negro. Esta que nos enseñaste. Ya lo que viene siendo colores en especial, como arena, blanco o gris, ya sube un poquito más. Pero es por el tono, pues. Por el cuidado. Exactamente. Por el cuidado que tienen que tener, ¿verdad? Esta ya tiene un costo de 8,500. De 8,500. Por el color. La más fina, la más elegante, ¿cuál es y cuánto cuesta? Es la de chinchilla. ¿Es esa? La de chinchilla, ahí les comento. Esa solamente es por pedido, compadre. Ah, es sobre pedido. Esa solamente es por levantar pedido, pues. Se deja un anticipo de la mitad. Como es de lo más fino, se deja la mitad y estando la tejana, se apuesta a la otra. Pero la quiero que le pongan aquí el tocado de mi animalito preferido. Y la quiero con una plaquita que diga mi nombre, mi marca, mi rancho. Pero la quiero de oro. Chapeadito en oro. No, 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 pero la quiero de oro, no chapeado. Se le manda de oro, viejo. ¿También? Claro que sí. Se le ponen lo que viene siendo los cerrajitos en oro, miren. Cerrajes, así se llaman los accesorios. Y se trae pedrería. Entonces lo puedo mandar a hacer con herrajes de oro, con pedrerías, ¿verdad? Claro que sí. Ok. ¿Todo se puede hacer? Todo, todo eso. Bien. Este último que está aquí. Este, miren. Si checa la textura, este hasta parece que el aire lo va a doblar. Es de las tejanas también muy, muy finas que tenemos aquí con nosotros. Miren. Esta ya brinca lo que viene siendo 500X, miren. 500X. Sí, que en esa chulada. Sí. Miren. De hecho esta, muévanla, miren, para que vean. Hasta parece que no le pasa nada a este tipo de tejanas. Gracias, Elías. Dígame. Explícanos, por favor. ¿Qué son las X en un sombrero? Ok. Voy para allá. Ok. Tenemos, bueno, se cree y es según la creencia que por las X es la calidad y el tino de los sombreros. A la vez sí y a la vez no. Les voy a explicar por qué. Miren. Acá vamos, por acá tenemos lo que viene siendo, es como les explicaba mi compañero, Paco. A ver. Este de acá viene siendo un 1000X. Ala. 1000X. Un sombrero 1000X. Pero si checa y aprecia, este es un hecho a máquina. Hecho a máquina. Hecho a máquina. Ok. Pasamos para acá. Este es un 100X. O sea, si te fijas hace ratito te comenté. Sí. O sea, como que la gente se deja guiar entre más X es mejor. En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Pero por ejemplo, no vas a comparar nada este 100X fino con ese 1000X que es a mano. Esa máquina. Es como cuando dicen el teni original o el teni clon. O sea, un ejemplo, ¿no? Un Nike que te vale 2500 y un Nike de 150 pesos. Exactamente. Ok. Porque está hecho a máquina y otro está hecho a mano. Exactamente. Ok. Ok. Y aquí es donde pasamos. Este es el grado 2. Por eso es que se notan todo, o sea, un poquito más. Muy grueso. Exacto. Ah, entonces va por grado. Exacto. Ok. Ese es el grado 2. ¿Y el grado 1? Fue el que quedamos, que es este. Es este. El grado 0. El grado 0. Y la diferencial de este es que este se echó a mano. Oye, otra, otra, otra. Dígame, dígame, compadre. ¿Hay grado menos 1? No. Ese ya no me ha llegado. Ese es el máximo. Yo pregunto para saber, ¿verdad? Porque aquí los especialistas son ustedes. Sí. Bien. Número para hacer pedido o en redes sociales o lo que ustedes nos quieran informar o decir. Ok. Mi número para cualquier pedido es el 477-124-0375. Listísimo para atender los parientones a todos. Y envíos para todo el mundo. México, Estados Unidos, Canadá. Es más, hemos enviado hasta España, viejones. Hasta España. Cómo no. Tu número, Paco. El mío es 477-729-1632. Para darle una buena atención ahí, viejones. Ok. Otra pregunta. La neta. ¿Cuánto me cuesta mandar un sombrero a los Estados Unidos? Si yo quiero, ¿cuánto me cuesta la paquetería? Eh, güey, pues la neta me gustó la tejana. Pero, ¿cuánto sale una paquetería? Pues para allá, parientones. De hecho, nosotros tenemos lo que viene siendo las paqueterías FedEx, UPS y DHL. Como tenemos un convenio con ellos, nos dan mucho mejor precio. Porque, gracias a Dios y bendito Dios, siempre mandamos, siempre mandamos constantemente. Y nos hicimos como un convenio. Entonces nos dan más o menos, por un sombrero, anda saliendo entre los $1,100 y $1,000 pesos. El envío. El envío. 50 dólares, 55 dólares. Exactamente. Es lo que pagan. El envío, ¿quién lo paga? Eh, lo pagan ustedes, viejones. Este, se deposita y nos mandan sus datos y les llega hasta las puertas de sus casas. Eh, Paco y Elías, espérame. ¿Tienen un regalo? Ah, sí. Bueno, el regalo va a ser, no sé si se lo comentaron en lo de la bolsa, que viene en el video más adelante de nosotros. Para que se queden hasta el final, porque al final les tenemos una sorpresa. Ok, y les tengo todavía otra sorpresa. En compra de las sombreros y tejanas más finas, de hecho, se me olvidó comentarle, esta es una de las tejanas en Nutria. Nutria. Ajá. En compra de lo más fino, sea en sombrero y sea en Nutria, le regalamos lo que viene siendo un sombrero 1000X, en la norma que ustedes gusten. Ok. Y en la talla. Un sombrero como ese. Si te compro esa, me regalas esa. Correcto. ¿De qué número a qué número se manejan los sombreros? Los sombreros se manejan desde la talla 54 hasta la 60. De la 54 a la 60. Ajá. Ya si quieren un especial que es 61, 62. O sea, ¿qué quieres decir? Que estén muy cabezones o qué? Exactamente. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí. Bien, en la rifa, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Ok, muy para allá. ¿Quién nos va a dar la información? La rifa, al final de este video se las van a dar otros compañeros, pero en compra desde un sombrero, una bota, un cinto. También vendes. Cinto exacto. Y de oro. Y de oro también tenemos. Oye, otra vez, la vez pasada tú nos mostraste un cinto de oro. Bueno, ¿cuánto vale el cinto de oro y de qué talla es? El cinto de oro anda alrededor de los 150 mil pesos y da la talla 38, 40. Cualquiera de esos dos talles. Igual, nos faltó agregar, bueno, lo agregamos ahorita, esto va de parte de nosotros, regalamos la bolsa para la dama, pero también vamos a incluir este. O sea, la persona que se gane la bolsa para la dama, pues también lleva para todo. ¿Van a ser dos regalos? Así es. Bueno, entonces, te quedan ustedes para estar todos en línea. Ajá. En la compra de cualquier producto. Ya están participando. Sí, se les va a dar un ticket. Ticket, ajá. Y ustedes van a ir archivando los tickets. El cinto que explica más adelante, se les va a dar su folio, su número con el que están participando. Ajá. Y aquí se va a llevar el registro. Ya a la persona ganadora se les va a hacer entrega de su sombrero y de su bolsa para la dama. Sombrero y bolsa exótica gratis a los 100 compradores. A los primeros 100 compradores. Muy bien. Algo más que nos quieran decir. Otra cosa, igual, pues aprovechando que ya llevan su sombrerito fino, su tejana, inclusive, en un envío podemos mandar lo que es su bote exótica también. Para que aprovechen el envío, o sea, dos por uno. En el mismo paquete se pueden ir los dos. Así es, miren. Se puede ir una bota. Avestruz, cocodrilo. Sí, todas esas botas se las pueden mandar por catálogo. De hecho, si checa aquí, compa Luis, le pusimos todas las pieles, miren, para que la aprecien desde pescado, cocodrilo, avestruz y víbora de pitón. Y víbora de pitón. Este que está aquí escondido, ¿quién es o qué? Ah, caramba. ¿Qué me lo puse aquí? Ah, un tequilazo, compadre. ¿Este es para mí o para ti? Échese, amigo Luis. A ver, échese, miren. Este es de rigor. Cuando vienen aquí a la tienda, al hacer la compra, ¿le regalas uno de estos o cómo está? Así es. ¿Voy a irte a la tienda y los regalos, güey? Aquí, miren. ¿Qué tal, mi compadre Luis? Échese. ¿Qué tal? Este es de mero tequila Jalisco. Así es. Así es, muchas gracias. Se nos olvidó comentarles, miren. También formamos lo que es la tejana. A ver, a ver. Si ellos tienen una tejana, pero la tienen dañada, doblada, pisada, quebrada. Su limpieza también se le da. ¿Usted lo arreglan? Claro que sí. A ver. Si tiene algún problema su tejana, estos van a vapor, se le puede limpiar o se le puede hormar a cualquier otra horma o reacomodársela a su horma. No me gustó así, no me gustó Chihuahua, la quiero, Sinaloa, la quiero, Robavacas, la quiero. Obviamente dentro de lo que se puede, por ejemplo, no podemos hacer esta una Robavacas, pero por ejemplo, ¿sabes qué? Me gusta un estilo más como Sinaloa, ah, o sea, es que lo vamos a cerrar un poquito más. Ah, ok. O sea, no se puede decir tal cual el diseño que quiere porque lleva su horma, o sea, no se puede modificar tanto. ¿Esta es la Malboro? Esta es la Patrón, se le llama Patrón. Ah, esta es Orma Patrón. Así es. ¿Cuántas hormas hay, pues? En general son como 12 Ormas. 12 Ormas. En algunas tenemos disponible lo más fino, pero en esto este no tenemos lo que es chinchilla, eso es únicamente Malboro y Patrón. Ok. Es lo que tenemos disponible lo más fino. Ajá. Muy bien. Muchas gracias muchachos. ¿Algo más? ¿Algo más? Para que nos busquen en la página Indomables Boots y desde Google Indomables.mx, mire. Punto com. Punto com. Ahí está. En Facebook estás como Botas y Malturas el mal creado Thompson. Exactamente. Muy bien. Ya si nos quieren buscar personalmente, les paso la página también nos pueden buscar. De aquí. Ajá. Mire. Ahí está. Parientes Boots el mal creado Indomables punto com. Indomables punto com. Ok. Redes sociales, Paquito. Es la misma. Botas y Malturas el mal creado. Así es. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes, compa Luis y a todos los seguidores. Esperamos sus compras y estamos aquí listísimos para atenderlos. Muy bien. Y para que participen en la rifa. En la rifa. Estamos listos para atenderlos. Ay, pero yo quiero otro tequila. Ahí le ponemos el tequila. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Porque les tenemos una sorpresa. Gracias. Hasta luego. Ya estamos listos con la sorpresa que les vamos a estar dando. Esta es bolsa de mantarraya 100% original. Chequenla. Y aquí les cabe su maquillaje, su cartera, su dinero. Ah, andas billetuda. Y para que el dinero. Andas billetuda. Bien. Esta es la que van a regalar. Así es. Oye Ray, pero a mí no me gusta la mantarraya. La quiero de otro animalito. Miren, para que vean que aquí en Indomables hacemos cosas chingonas. Tú me dices, ah mira, no me gustó esa. Me gustó la de pitón, me gustó la de cocodrilo. En caliente te regalamos esa, te la cambiamos. Ok. Cualquiera que te guste. Bien. Pau, por favor, Ray, explíquenos otra vez cómo va a ser la temática del regalo. Mire, ustedes cuando realicen una compra con nosotros, ya sea sombrero, tejana, una bota. Nosotros en su nota que le enviamos de compra, vaya, les vamos a estar anotando lo que viene siendo su número. Ok. Y en la compra ustedes ahí verán, en la notita, ahí les vamos a poner el número y ustedes pueden checarlo. Ok. Y ese número va a ser tomado en cuenta en la Lotería Nacional el día 8 de mayo. Domingo 8 de mayo. 8 de mayo. El primer lugar, ese va a ser el ganador. Solamente van a participar 100 personas que compren aquí. Ajá, que compren con nosotros. Ok. Sombreros, tejanas, lo que sea. ¿Y cómo van a llevar el control? ¿Cómo van a saber ustedes quién compró y quién ganó? Ah, pues para eso les vamos a estar enviando lo que viene siendo sus notas en cada compra de nuestro producto. ¿Y tú aquí qué vas a tener? Aquí nosotros la vamos a archivar y la vamos a ir guardando. Ok. A las primeras 100, nada más 100. Ajá, exacto. Muy bien, muchas gracias. Ray, recuérdanos redes sociales. Mis redes sociales en Facebook e Instagram son Indomables Boots El Chingón. Y en WhatsApp me pueden encontrar al número de 477-817-8186. Pau. Nuestra página es botas y monturas al mal creado y mi número es 477-656-4358. Ahí me pueden estar contactando. Muy bien, muchas gracias. También, mi Luis, aquí también, antes de que se nos vaya el tiempo, aquí también para mostrarte modelos de bota en piel de res para dama. Mira, esta es una clásica vaquera y para todas mis amigas que andan coquetas, que quieren algo más elegante, tenemos este otro modelo, igual piel de res en acabado en O-Book. Mira, tanto el tubo por afuera y por dentro es piel. Y también, aquí les vamos a estar mostrando, también para las damas tenemos lo que es exótico en cocodrilo y avestruz para el envío inmediato. Y tenemos, este sería la parte de la cola y por dentro viene forrada de res para que no guarde ningún mal olor. Ok, oye, Pau y Ray, ¿de qué talla a qué talla manejan la bota de dama? De la bota de dama, mi Luis, manejamos lo que viene siendo desde la talla 3 hasta la talla 6. En exótico tenemos desde la talla 2 hasta, pues ya sería hasta el 31. Ya que dijiste exótico, ¿qué es exótico? ¿Qué pieles manejan que sí pueden mandar a cualquier parte del mundo? Para dama tenemos exótico disponible ya para envío el cocodrilo y avestruz. Para hombre tenemos desde avestruz, mantarraya, pitón, también tenemos lo que es el pescado. Oye, Pau, vente para acá, enseñanos los botines de dama, mira, vente para acá. Oye, estaba viendo esto, son tenis de dama, ¿así son? Así es, este es de pitón, 100% original y aquí tenemos este botín hermoso también de pitón igual. Y si les gusta el armadillo. Ok, ¿y esa? De pescado. Esta es de pescadito, miren, lo más fino que tenemos. Esa es la piel más fina que manejan aquí en Nuevo Guanajuato, ¿verdad? Así, el pescadito. Ok, ¿y esas botas, botines, cómo se le dicen a estas? A este, estas son de res. Son de res. Estas son de res. Son las tipo cuadra, ¿verdad? Sí, así es. Ok, muy bien, muchas gracias, bella. Pues muchas gracias por el regalo. Es más, me estoy viendo estas que están aquí, estas rojitas. Y aparte de estas, no la quiero, en esta que me mostraste, la quiero de lagarto, ¿qué es este? Esa es cocodrilo. Cocodrilo, ok. O la pueden cambiar por esta. Claro que sí, esa es anguila. ¿Y esta? De piel de pitón, no, porque. De piel de pitón, Pau y Ray. Ajá. Sí le pueden mandar el catálogo a las personas que se lo piden. ¿Sabes qué? No me gustó ninguna de estas. Mándame, por favor, todo lo que tengas en existencia para ver qué es lo que tienen, pero de ya. Sí, claro. Sí. Sí. Ahí nos mandan mensajito. Nosotros con gusto se los mandamos. Ok. ¿En cuánto tiempo, una vez haciéndote el pedido, el depósito, en cuánto tiempo llega en las manos del cliente? Si está aquí en México. Aproximadamente de tres a cuatro días, aquí en México. Y en los Estados Unidos. ¿A los Estados Unidos? Una semana. Una semana. ¿Qué paquetería te gusta la de aquí de México? En lo personal utilizamos mucho lo que viene siendo PEDEX. Es muy confiable y muy rápida. Así es. ¿Y para Estados Unidos? Para Estados Unidos. Igualmente usamos PEDEX y también tenemos envíos exprés que llegan en un día o dos días. Ah, con PEDEX también. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por el regalo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Por qué botas indomables? Es lo que rifa. Así es, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.